Cien dólares en este video de YouTube, al que más comente. Así que escribe muchísimo qué te pareció este contenido y los estaremos sacando en vivo en Jessica en Punto, los ganadores. Suerte y comenta aquí abajo, cien dólares para ti. Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en Punto. Por fin me invitaron. El jefe de nosotros. Oye, Jessica, oye. Por fin me invitaron. ¿Cuántos días tienen ya? ¿Un año? ¿Un año? Por fin decidiste venir a Jessica en Punto. Diantra, sí, pero por fin. Hola, Boli. Hola, bienvenido. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme. El jefe dijo que me lo que se iba. A mí no me hagas ella que fue el jefe. Es que aquí no se hace lo que Boli diga. Es que me tengo que ir. Es el director de todo. Ay, no, que me tengo que ir, hombre. Es que me tengo que ir. Tengo cosas que hacer. Vamos a exponer las peleas privadas en público. Por favor. Nuestro querido Boli que llegó y yo me siento. Claro, nosotros lo invitamos mañana y él dijo, es hoy. Y resulta que dijo, y abran ahora. Y nosotros dije, ok, abre ahora mismo. Es que mira, precisamente una caja que ustedes vieron ahí de donaciones. Tengo que llevarla para aquel lado. Dime cómo te está yendo. Me ha ido muy bien. Yo sigo haciendo todas mis cosas sociales. Por la línea. Por la línea. Hago todas mis cosas sociales. Ayer terminamos un proceso municipal. Háblame de Dio. Dio Estacio ganó con un margen amplísimo. Toma posesión en abril. Y a partir de ahí, bueno, comenzó una nueva historia en Santo Domingo. ¿Cuál era la alianza que ustedes tenían? Porque vi que tú lo apoyabas mucho. O sea, lo apoyabas. Siempre estabas con él. Siempre estabas en alianza. No era un tema de alianza. Sino que él es el candidato del partido al que yo pertenezco. Además, yo creo en la propuesta de él. Me convenció desde el momento. Va así y va con mis principios, con mis valores, con la visión. Con lo que a mí me gustaría tener como ciudad. Entonces, yo lo cogí para mí. Yo me cogí la candidatura para mí. Pero también hay que hablar del liderazgo de él. El liderazgo del partido. Un Wellington Arnault que se encargó de dirigir la campaña en Santo Domingo Este. Entonces, era mucha gente. Bueno, sigue. No, no, ya. Lo que tú quieras. Miren, cada vez que viene una chica hermosa, él viene y baja y saluda. ¿Viniste por la chaca o está por Fiore? No por Fiore. ¿Estás seguro? No, no, pero es un tema. Todo lo pensó, lo pensó. No, pero es un tema. Es un tema. Concholes, de que la debilidad del negro es la mujer blanca. Es ahí que va la cosa. Y viceversa. Pero tengo entendido que tú tienes una novia para enamorar a Fiorella. No, yo tengo pareja, no novia. Ah, ok. Y yo no estoy enamorando. Yo estoy reconociendo que es una mujer bonita. Boli, ¿no te da miedo que cuando entras a ser diputado pierdas tiempo para el mañanero? O sea, no te caes un poquito de tiempo. Yo soy diputado actual. Y trato de equilibrar las cosas. Yo creo que se pueden tener las dos cosas a la vez. Hasta ahora, en estos cuatro años, yo lo he hecho. De buena manera. Pero Boli, tengo entendido de que ya tú no vas a ser diputado. Bueno, mi candidatura está reservada. Si el partido, creo que en marzo que se decide, si sí o no. Hasta ahora sí. Pero si el partido me quiere en otra posición, yo sin ningún problema ejecuto. Cedes tu posición. Sí, claro. Pero ofreciéndote algo más. No, hago lo que haya que hacer. Porque al final tú lo que tienes que tratar es de que los cambios se logren. De que las cosas funcionen. Y, por ejemplo, en mi caso, que soy de Santo Domingo Este. Yo me quiero sentir orgulloso de ese Santo Domingo Este. Yo quiero tener una ciudad. Yo quiero que mi ciudad sea una marca. Como cuando uno va a Medellín. Uno va a Bogotá. Que, concho, le tuve que alzar a la alcaldía. Se involucran. Tienen el área verde. Sí. Los animales, la limpieza. Entonces, yo, lo que sea, si yo tengo que, bueno, dejar de ser diputado para trabajar por mi ciudad, yo lo hago feliz. ¿Ha logrado, Boli, como diputado y como comunicador, llevar lo que... ¿Era lo que tú pensabas? No. No era nada de lo que yo pensaba. Nada de lo que yo pensaba. Primero, se trabaja mucho. Sí. Yo pensé que se trabajaba menos. Yo pensé que, de verdad, era para vago ser diputado y que... No era el Congreso. Y que era bien. Sí, que era relax la vaina. No. Pero pongo una ley. No. Pero pongo una ley y se aprueba. No. Las cosas son... La burocracia es muy lenta. Esas son de las cosas que tú te frustras al principio. Que tú dices, bueno, mi sector necesita un hospital. Bueno, pues tú propones el hospital y el año que viene te lo construyen. Eso no pasa. Tú necesitas que se modifiquen una ley. Por ejemplo, yo he intentado modificar la ley de droga. La 2488. No, la 1888. Que... Para que se le asignen más recursos a la parte de prevención de droga. Ok. Eso no se ha podido. Campañas de concientización. Aquí nadie toca en los temas de... Aquí no se toca educación. Fentanino. La gente ni sabe lo que es el fentanino. No hay nada de prevención de droga. Hay muy poco. Eso no se ha podido lograr. Cuando tú entras... Bueno, tú te encuentras que hay una ley de deporte que tiene 15 años. Arcaica. Que no la han hecho en la actualización. Que ya, por ejemplo, no tiene eSport. Pero no han aprobado la ley todavía. Y ya está arcaica. Pero te encontramos con código penal. Que el código penal tiene 20 años. Entonces, dentro de lo que tú crees, a la realidad, la diferencia es amplia. Pero es el único método de incidir. De incidir en las decisiones que tu país toma. Estando ahí, tirando el pleito. Entonces, no me arrepiento. Boli, ayer se hizo viral que un gran por ciento de la población dominicana no fue a votar. Muchas personas alegan que es porque están decepcionados de lo que es la política en general. Porque ya le da igual. Porque entienden que es lo mismo. ¿Qué opinas tú de eso? Yo creo que los partidos han fallado. Han fallado en motivar a la gente desde ahora, por ejemplo. Nosotros tenemos elecciones en mayo. En mayo, exacto. Pero la campaña comienza en abril. Cuando ya hoy deberíamos estar diciendo, el 19 de mayo vamos a votar. Es tu derecho. Es tu deber. O sea, hay otra gente que habla de que el voto debería ser obligatorio. Yo no estoy de acuerdo con que sea obligatorio. Sino con... Estoy de acuerdo con que se le forme a los niños, a nosotros, el deber de ir a votar. Lo que significa ir a votar. Y que la gente vaya porque quiere. No entiendes que con un cartón que decía 500 pesos en mi cédula. No tengo gas. ¿Me entiendes? Sí. Eso era pingüilo. Son de las cosas que se dan. Pero yo creo que nos corresponde a tu disto motivado a los medios de comunicación. Entonces, tú deberías estar lleno de promoción. El 19 de mayo vamos a votar. Pero lo hacen 15 días antes. Claro que sí. Boli, como jefe, ¿usted le puso de condición a Juan Esteban de que tenía que estar en un solo programa? No. Yo creo que la gente se repite. Yo creo que la gente se repite. ¿Cómo se repite? Se repite porque si tú hablas aquí de farándula y a las 5 también, tú te vas a repetir. Ok. Eso le pasa a José Mato. En el caso de los chistes, que mi programa es más de humor. Mucho más. Tú te repites. Entonces, yo no pago exclusividad. Yo no tengo los mejores sueldos. Pero está aquí nada más. Está en otro lado nada más. Cualquiera de los lados. El que tú decides. El que tú quieras. Tú no me lo pones de que no tiene que estar. No, no. No, no es obligado. No, nunca obligado. Porque yo no te estoy pagando para eso. Yo soy yo. Es si tú quieres. Es si tú quieres. No, mira, mi amor. Si tú quieres, mira. Si tú quieres, aquí. Quédate aquí. Si no, bueno, pues gracias por todo. Le ofrecen más. Regularmente le ofrecen más de lo que yo le ofrezco. Eso es verdad. También tú tienes una... Y yo me iría también si me ofrecen más. Tienes una nominalidad. Tú mismo. Yo, pero lo digo. Yo creo que lo que tenemos que entender. El proceso de los talentos. Ok. Que es que los talentos crecen. Y ya le queda el espacio. Le queda pequeño. Tú no te puedes poner guapo porque un talento crezca. El show del mediodía tiene 50 años. ¿Cuál está ahí desde el inicio? Lo primero que en el inicio están muertos toditos. Ay. Sí, sí, sí. Tienes 50 años. Y el mañanero desde que se concibió fue para que fuera el mañanero. Sin mí. Hay una promoción muy buena por ahí. Que habla el mañanero con boli, sin boli, sin fulano, sin fulano, sin fulano. El mañanero es el oyente. Voy a hacer eso conmigo ahora. Y eso es lo que... Incluso como al cuarto o quinto año yo le quité el boli al mañanero. Y luego si tú nada más dices el mañanero no es el mañanero con boli. El mañanero. Fácil se va esa Jessica. El punto. El punto. Yo lo que no quería es estar atado y quiero que lo hablaba y yo se lo hablé a Jessica. Yo le dije, Jessica, si le pones tu nombre está atado a ti obligado. O sea, tú no puedes faltar. Y yo tengo que faltar. A mí me gusta viajar. A mí me gusta quedarme durmiendo. Pero en mi caso yo empecé con talentos nuevos. Que necesitaba crear una plataforma. Yo de hecho estoy ahora comenzando con talentos nuevos. Que eso es normal, señores. Vi la entrada de la voz dinámica. Ah, la voz dinámica. La voz dinámica trabajó con Fiorel y conmigo en KQ y fue... Muchachito bueno, pero también entró Sandra. Sí, sí. También el cuel y se afianzó. O sea que sí, son procesos que pasan. Boli, tengo un inquieto. Oye, no te lleves de él, Boli. Pero yo lo conozco. Pero a mí. A ti. Que lo he visto en todas sus etapas. Cuidado que yo sé cosas tuyas. Hay unos motorhome. Hay unos motorhome en las producciones. Dale, tú, el paquete ahora. Jode conmigo. Por fin, ¿qué hace Irina en el mañanero? Porque él dice que es productora, es talento, es las redes sociales. Por fin. El gochín. Primero, causarle roncha a mucha gente. Eso es lo primero que ella hace. Causarle roncha. Dile, el primero eres tú. Lo primero que ella ha hecho es causar roncha. Yo no sé por qué. Porque ella es lo único que es trabajadora. Yo llamo a Irina a tres de la mañana. Necesito algo para las cinco de la mañana y está hecho. Irina, yo necesito esto y está hecho. Nunca pone mala cara. Nunca tiene un dolor. Nunca tiene un problema. Es diligente. Es diligente. Es creativa. Responsable. Se busca su corte. Ella sabe, coge su baile y lo dice en un minuto porque sabe que el corte dura 56 segundos. Ella es voluntario. Pues ella está ready. Sí. Ella produce otros programas también. Entonces, yo honestamente no entiendo. Pero ese odio es cíclico. Ese odio es cíclico. Hoy odian a fulano, mañana odian a fulano, mañana odian a fulano. Yo trato de decirle, mira, ten tu piel bien gruesita porque viene una piña dura. Ella la tiene bastante gruesa. O sea, ella no le para eso. Pero yo no sé qué era el problema con ella. Entonces, ella hace lo que haya que hacer. De hecho, hoy está leyendo un guión para que queremos hacer un obra de teatro. Ella está súper ready. ¿Qué? Talentos. Pónganse ready. Y dejen la ñoñería. Y crezcan. Y bájense la vaina del altitaje. El altitaje es su cuenta de banco. Así está. Entonces, olvídense del tango que Gardel murió. Eso dice que no, que yo soy figura. No, que llamo a mi manager. Váyase de ahí usted y su manager. Hablaste de estado de cuenta. No, yo estoy cambiando de eso, Jessica. No, pero me enseñó. No, ella me enseñó. Oye, ¿me lo manager lo único que hace es coger teléfono? Sí. Entonces, tú pones una hermana tuya y coger teléfono. No, Jessica. No, mira. Jessica me ha enseñado eso. Jessica, Bolli mencionó estado de cuenta. Y en una visita de él a Fogarate, él le depositó a Amelia unos 200 mil pesos. ¿No fueron? Yo le deposito 200 mil pesos a una gente. Y tiene que ser con la orden de un juez. No existe. Tienen que tomar algo así. No, no. Tienen un algo así y ya hay para legal. Yo conociendo a Bolli le dio 15 mil. Pero vea, no. Un poquito más. No, no se maneja. No se maneja. Ok, vamos a hacer algo, Bolli. No se maneja. Vamos a hacer algo. Le voy a dar mi cuenta. No hay por qué. No, porque fue Amelia. Que Amelia me generó 5 mil dólares. Ah, oh. Lógico. Con el transcurso del tiempo. En la entrevista que ella hizo. Entonces, un presente ahí. Pero el amor es chévere. Que gracias a ti es que el amor logra el repunte. Y de ahí es que todo el mundo pone el ojo en esa gran entrevista famosa. No, yo creo que fue gracias a ella que el mal... No, es mutuo. Fue mutuo. Y de verdad, la gracia hay que dársela a la indignación de la gente. Y de verdad, la gente que... ¡Oh! Hablando de la chat y murieron. Eh, Amelia había hecho esas mismas declaraciones en... Otra plataforma. 10 programas. Ella va al mañanero. Manolo le hace esa entrevista magistral. El mejor entrevistador, Manolo. Le hace esa entrevista. Y yo cojo el corte y lo mando a un par de gente. Y causa la indignación. La entrevista iba a ser una entrevista normal. Hasta que la gente... ¡¿Cómo va a ser?! ¡Que se señora! ¡Que eso no representa la mujer! Y ahí. Boom, 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 boom. Viral. Y de hecho, todo lo que vemos ahora que se hace viral... ...es la indignación de la gente que lo hace. Sí, sí. Ah, eso va a ir. La... La moral de mucha gente es lo que hace que nosotros no vayamos virales con muchas cosas. Boli, mira. Mi jefa, Jessica, que la amo y la quiero... ...me enseñó que en los pasillos se habla. Y yo salí a buscar... Miren ese. Exacto. Y ahí se habla. Oye, hay muchas cosas, mi amor. Supuestamente usted el presidente. Exacto, yo salí por ese pasillo. Pero la asociación exige el pasillo. Claro. ¿Usted es lo? No, se esconde. A mí no me da tiempo para mí. Bueno, el punto es que yo salí... Yo salí por ese pasillo y escuché cosas. Escuché como que Boli estaba haciendo una reestructuración en el mañanero. Votó muchísima gente. No la voté. Gracias a Dios, ellos decidieron irse. Ah, ok. ¿Sería Isaura Tavera la próxima en irse? No, Isaura está haciendo un proyecto de radio que ella misma... Ella misma... Bueno, quien la está ayudando es quien me... Dariel. Sí, sí, sí. O sea, el que... Trabajó conmigo. El que nos ayudó a todos nosotros es... O sea, el que desea tener un proyecto de radio, de tele... Nosotros le buscamos, le recomendamos a Bambam. Mira a Josué... Pero el mareo, ¿se va a Isaura del mañanero? Eso es ella que tiene que decirlo. Ella está de vacaciones. Ya lleva como una semana más. Está como corrida. Pero te estás preparando por si acaso decide irse a su proyecto personal. Es que sí. Yo estoy preparado para que se vayan toditos. Ay, ay, ay. Ya está. Ok. Y hablando de toditos... Hay una foto. Déjame ver si te la puedo mandar en... Yo la vi. Del mañanero la primera foto. Nada más estás tú. Nada más estoy yo. Es verdad. Entonces... Yo la vi, esa foto. El que no se puede ir del programa soy yo. Y yo me fui dos años. O sea, el mañanero... Es verdad. Bueno, pues yo me fui con Jessica. Sí, Jessica. Jessica se fue un año antes. Yo me fui de Nueva York. El mañanero está preparado para no necesitar un talento fijo. Nosotros necesitamos oyentes. Nosotros necesitamos break comerciales. Plataformas. Break comerciales. Sí. De ocho minutos. Ese es el problema. Que nosotros hacemos lo que ustedes hacen. Pero ustedes no pueden hacer lo que nosotros hacemos. Ey. Y se recoge tú otra semana, mija. No, pero es verdad. O sea, tú no puedes. Nosotros tenemos un segmento de farándula. Nosotros tenemos programas enteros de farándula. Pero yo tengo secciones de humor. Yo tengo secciones de deporte. Yo tengo secciones de papá o mamá. Yo tengo break comerciales de ocho minutos. Usted tiene que poner una canción y regresar a usted mismo. O poner un swiper. Estamos de regreso en fulano de tal. Entonces, usted es mejor. Bien por usted. ¿Y tú regreso a Marroberto? El domingo 3. El domingo 3. Nos vemos allá. Te va a gustar lo que vamos a hacer. Te va a gustar lo que vamos a hacer. Coño, pero bueno. Oye, pero acaban de meter a mí. Pero eso va. Pero déjame cobrar para el depresivo. Va a ser algo bien chévere. Va a ser algo bien chévere. Bien esperanzador. Bien cool. O sea, no es una vaina de que es para tú llorar. Y nada de eso. Pero va a ser algo bien chévere. Te va a gustar. Nos vemos el domingo 3. Nos vemos el domingo 3. Bully, he visto unos cortes en la página del Mañanero sobre unos jóvenes haciendo... Es un nuevo podcast. Haciendo podcast. Sí. Ah, eso es para... Yo vine a ser jóvenes allá afuera. Que yo solté esto. No, de verdad me tuvimos que sacar a Brian. No, de verdad me tuvimos que sacar. Brian no. De verdad. Dice el nagüero que eso es para que cada vez que alguien se ponga de necio yo meterle a una gente arriba. Y es así. Me encanta. Es así. Oye, ¿qué pasa? Voy a hacer un podcast. En el béisbol, claro, en el béisbol, las academias aquí en el país son granjas, son granjas de peloteros. Y tú vas incubando peloteros y tú vas viendo quién tiene talento, quién no. Para que cuando un pelotero te lo firmen, te le hagan un contrato muy grande y se tenga que ir. A crecer. Porque tú no tienes para pagarlo, no quieres pagarle. Tú tienes talentico ahí. Ese podcast de los sábados, de los domingos, de los fines de semana, es eso. Son talentos. Ya que la gente dice, no le dan oportunidad a los nuevos. Bueno, pues aquí se le está dando oportunidad. ¿Sabes qué es tan malo a la gente? ¿Qué? Que después que tú lo subes y dices, yo no lo conozco. ¿Quién es ese? ¿Por qué lo vamos a ver? Coño, y tú no eres la misma gente que me estás diciendo que no le damos oportunidad a los talentos. Entonces, los sábados y los domingos, estudiantes de comunicación, tenemos ahí el Mañanero Podcast, que es una finca de talentos, cultivando talenticos, ¿vale? Yo llegué a salir el Mañanero Podcast. Claro que sí. Eso no es nuevo. Con Steph, eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Eso lo hemos hecho varias veces y de ahí salió Steph también. Steph, yo. Fiora estuvo ahí también. Fiora estuvo ahí. Fiora y yo tuvimos el mismo tiempo. Picantísima Fiora. Picantísima. Entonces, eso yo lo hago cada cierto tiempo y ahora los pintos se dejan fijos. Mira, yo estoy haciendo el máster y puedo hacer el máster allá. Pero no, 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 no. Usted suena de aquí, ¿vale? No, 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 no. Tranquilito. Ya, 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 ya. Tranquilito. Cierro. Se pone a dividir el... Cierro con la última pregunta, Brian, para que te lo lleves después de su respuesta. El top de Moisés Salceda de YouTube, que te vi con un sabor, ¿tiene credibilidad? ¿No tiene credibilidad para ti? Lo que pasa es que Social Blade no es una herramienta certera. Aquí abajo yo se lo enseñé cuando... Yo creo que tú estabas ahí. A mí me lo enseñaste ahí abajo, sí. Yo se lo enseñé a un par de gente y le dije, mira. Mira los números reales. Sí, pero tú te lo marcas por dentro en YouTube Studio. Te lo marcas por dentro. Entonces, Social Blade es muy vulnerable. Si tú ocultas un video, ya Social Blade dice que te tumba eso. Y te aparece el rojo. No sé si tú has visto alguna vez un rojo en Social Blade. Eso es, o que tú borraste un video y te quita todo eso view, o lo ocultaste y te quita todo eso view. El canal del mañanero tenía unos shows en vivo, que yo hago cada cierto tiempo. Como la gente paga una suscripción, cuando se le cumple, yo tengo que ocultar el video porque no tengo los derechos de los comediantes para dejarlo arriba. Si no tuvieras que pagarle por eso. Si no tengo que pagarle por eso. Entonces, cuando tú lo ocultas, Social Blade, entonces dice que tú tienes menos view y te presenta un rojo. Por eso, cuando tú oyes tigre diciendo que fulano compró view y ven, es un disparate. Todo el que tú oyes analizando eso es un disparate. Si quieren hacer un top real, pídanlo a mí, a Jessica, a todos los tipos. El print screen de YouTube Creator. Y se lo manda. Porque te va a dar dinero en YouTube Studio. Pero vamos a darle. En vivo. Vamos a darle. En vivo. Él me enseñó los números en vivo y no eran los mismos números. En serio. Sí, yo soy el hombre de humor. Sí, sí. Y te ha pasado a ti, Jessica, que por ejemplo, cuando tú ves los números... Los números en tu celular y lo que sale no coinciden. Espero por boli. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Espero por... Mira la chácata, qué linda allá afuera. Sí, está linda la chácata. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Explícame, dime la pregunta. Dime la pregunta. No, no, no. O sea, le estaba preguntando a Jessica si le ha pasado que cuando... Es que lo que dice el boli es así. Social Blade te marca un aproximado. Pero tú tienes, por ejemplo... Yo quite un video que sabían que me lo demonetizaron. ¿Se les olvidó? Exacto. Y sale el rayón... Claro, cuando me lo demonetizan, yo lo quito de mi canal para que no me fuñe el canal. Y en el caso de que Moisés se decida a hacerla, si ustedes estarían dispuestos a mandar... ¡Feliz! Es que te sale por el rinito esto. Pero ahora mismo. Pero ahora mismo. O sea, mira. Ven, que tú eres más hablador. Yo lo que le enseñé a los muchachos fue, por ejemplo, diciembre. Sí, bien. Y te enseña la etiqueta de diciembre. Tuviste un 22% menos que en octubre. Te va entonces a enero. Mira, te sale fácil así. Ahora mismo en la visita, 4.6 millones. Exacto. Ok. O sea, te lo marca. Esto es sin tabú. Ok. Por ejemplo, mira, febrero. Febrero va... ¿Qué día hay de febrero? Eh... 19. 19. Bueno, pues esto es el 16 porque dura tres días el vaino. Esto tiene la misma cantidad que del 13 al 31 de enero. Vamos por 3 millones, qué sé yo cuánto. Tenemos que terminar en 6 millones y pico, que es la media del mañanero. Pero ahora, ustedes tienen sus millones. Yo tengo mis braids comerciales. A mí me importa. Yo no hago tanto view, pero yo nunca he hecho, no es ahora. Nunca lo he hecho. Es que son braids más diferentes, amor. Son estructuras diferentes. Y a mí me interesa tener mis cuatro braids de ocho y YouTube. Tú tienes YouTube, pero no tienes braids. Ay, ahí está. No se muevan. Ni programa, tú ni programa tienes. Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.